¡Hey! Antes muertas que sencillas Porque yo estaba buscando algo de información sobre el armario Cápsula Y la verdad es que hay muchas cosas que me gustan de este libro y otras que no Ahora se las voy a contar Y si les gustan los videos de moda en general Se pueden suscribir a mi canal Acá hago videos de moda, belleza y vlogs Todos los sábados a las 12 Y también los espero por mis redes sociales Sobre todo en Instagram Ahí estoy hablando continuamente con ustedes Hacemos un montón de sorteos Así que los espero por allá Soy omytips.oficial Primero les voy a contar sobre la autora Ella es periodista y es estilista Este libro promete compartir un montón de trucos y de consejos Que fue recopilando a lo largo de su vida laboral y de su experiencia Vamos a ir directamente al test de estilo o la personalidad para la moda Es muy simple Lo pueden hacer conmigo Esa es la parte divertida Son 5 preguntas Y cada pregunta tiene 3 respuestas La A, la B y la C Pasan anotando cuáles son sus respuestas Vamos a empezar con la primera pregunta Un típico día de clase A, te despiertas con apenas 5 minutos de tiempo para ponerte la primer prenda sin manchas que encuentras B, te levantas de la cama con tiempo suficiente para probarte varios modelos y ver cuál te queda mejor O C, destinas un tiempo por la mañana a conocer la previsión meteorológica Vas a tus opciones de vestir en ella y te pones una capa de esmalte de uñas a juego con tus zapatos Bueno, en mi caso personal sería la respuesta B No suelo destinarle demasiado tiempo a los detalles de un look La pregunta número 2 dice Cuando necesitas un vestido de fiesta Deja que tu madre o tu hermana mayor elija algo pues ellas tienen siempre buen gusto B, sales de compras con un grupo de amigas y pasas un día divertido buscando un bonito vestido C, analizas looks de alfombra roja, dibujas tu propio diseño y contratas a una modista para que cree para ti un modelo único Mi respuesta sería la B Pero la realidad es que no soy una persona que compra ropa de fiesta No soy una persona que salga del shopping con sus amigas Y tampoco me parece divertido Pero bueno, digamos que la respuesta B sería la mía La pregunta número 3 dice En general te pones un par de vaqueros A, casi a diario pues son cómodos y resistentes B, dos o tres veces a la semana con diferentes partes superiores C, casi nunca Si no están en las pasarelas no son para ti Bueno Estas son las cosas que no me gustan de este libro Que es como que estás leyendo la revista Cosmopolitan Yo esperaba un contenido un poco más, no sé, más serio digamos Pero bueno, si en general la respuesta B es la mía Suelo usar o el mismo jean o dos o tres veces por semana un jean diferente con distintas partes arriba Eso sería digamos la opción para mí La pregunta número 4 sería Cuando sales a hacer deporte sueles ponerte A, algo suelto y que transpire B, una de las 4 o 5 prendas clave que muestran los resultados del entrenamiento C, algo de un armario lleno hasta arriba de prendas sueltas de algodón y laecta de distintos colores Por lo general tengo pocas prendas de entrenar Que me gustan como de buena calidad y que sé que me funcionan Pero porque sé que me funcionan No porque quiero mostrar los resultados del gimnasio Así que bueno, mi respuesta sería la B Ponele Y la pregunta número 5 que es la última Dice, tu mayor preocupación en materia de moda es A, no tienes tiempo suficiente para arreglarte como te gustaría B, te gusta como vistes pero te encantaría dar a tu estilo un toque más atractivo Y C, no estás segura de si tu armario debería estar ordenado por colores U organizado alfabéticamente según el diseñador Bueno, nuevamente Mis respuestas fueron la mayoría B Así que ahora voy a estar leyendo la conclusión para la A, la B y la C Así que los que respondieron la mayoría de respuestas A No les interesa mucho Esa dice que, bueno, para este tipo de personas La moda no es algo interesante Sino que lo ven como una pérdida de tiempo O que se opuscan mucho a la hora de elegir un look Entonces lo que esa recomienda es que no lo vean de esa manera Que tengan un par de conjuntos que siempre funcionen Que sean de colores sólidos y que le sienten bien a su cuerpo Entonces cada vez que ustedes vayan a elegir la ropa Presten atención a la forma de esas prendas A la caída, al tipo de tela Y que realmente les siente bien De esa manera ustedes van a poder combinar las cosas De una manera mucho más fácil Y también recomienda Que se tomen un ratito de tiempo Por ejemplo, el domingo Para preparar las distintas combinaciones Durante toda la semana Y de esa manera no tienen que estar pensando En qué ponerse Ni tienen que perder tiempo Para los que respondieron la mayoría B Como es mi caso Dice que nuestra personalidad de moda es estilosa Que nos gusta jugar mucho con nuestros looks Probar distintas combinaciones Pero no ponemos demasiado detalle en los looks Que no nos gusta perder demasiado tiempo en eso Entonces nuestro objetivo Para trabajar el estilo personal Es centrarnos en algunas piezas específicas De nuestro armario Que las va a llamar Artículos o prendas destacadas Puede ser por su color O puede ser por su forma O puede ser por su estampado Entonces el desafío es ir incluyendo Esas prendas destacadas En nuestros looks de todos los días Para hacerlos un poquito más estilosos O más fashionistas Y ahora vamos con la conclusión Para los que tuvieron la mayoría Respuesta C Y la personalidad de moda en este caso Es amante de la moda O fashionista Lo que dice la autora Es que quienes tienen esta personalidad de moda Suelen tener como un sexto sentido Para crear los looks Pero muchas veces Pierden demasiado tiempo O ponen demasiado esfuerzo En los detalles En encontrar el accesorio perfecto En encontrar la cartera O el zapato perfecto Y que muchas veces El look perfecto no existe Es imposible de lograr Que simplemente dejen volar Un poco más su imaginación Que dejen ser un poco más creativos Y que improvisen un poco más Con sus looks Así pueden armar nuevas combinaciones Y salir un poco de su zona de confort Bueno y también recomienda Que no se dejen cebar Por todas las tendencias Por lo último Por lo más increíble Que está saliendo O lo último que vieron En las pasarelas Que traten de armar Una colección de prendas Que sean versátiles Que sean fáciles de usar Y que también sean más atemporales De esa manera Pueden ir jugando Con algunas tendencias Con otras prendas clásicas Y armar mejores looks Y dice que Sea cual sea Tu personalidad Para la moda Recuerda que se trata De algo que tiene que ver Solo contigo Que es tu personalidad Que es tu estilo personal Y que no te tienes que estar Comparando con los demás Y ese fue el test De personalidad de moda Yo ahora quiero que paren Este video Y que pasen en los comentarios Y me digan Cuál fue el resultado Ustedes saben que yo Fui estilosa Quiero saber Qué resultado les dio a ustedes Ahora vamos a pasar A la otra parte del libro Que habla sobre Los elementos del estilismo Les voy a estar comentando Un poco lo que ella dice Y explica sobre los colores A mí esto me sirvió muchísimo Y lo primero que tienen que ver Es la rueda cromática La primera combinación Son los colores análogos Y el otro día les comentaba Que yo no suelo usar Este tipo de combinaciones De colores Y salí de mi zona de confort Gracias a la aplicación De chiquísimo Porque usé este blazer verde Con un pantalón azul Y una remera blanca Y esto es una combinación De colores análogos Porque los colores Están próximos En la rueda cromática Es decir que el azul Y el verde Están muy cerca Entonces esos combinan Entre sí También tenemos La combinación De colores complementarios Que básicamente Es cruzarnos A la parte de enfrente De la rueda cromática A mí me gusta mucho Combinar los colores azules Por ejemplo Con los colores tierra Es una de mis combinaciones Favoritas Y esto tiene una lógica Yo no lo sabía Lo hacía como Más intuitivamente Hasta que leí este Digo bueno Tiene lógica Esa sería La combinación De colores complementarios Y la tercera opción Son los colores monocromáticos A mí me encantan Los looks monocromáticos Ustedes lo saben Vestirme todo de negro Todo de blanco Pero también hay otras opciones Para los looks monocromáticos Ahora se usa muchísimo Pero muchísimo Usar los looks completos En conjunto Así que esta es la temporada Para los looks monocromáticos Se suelen usar conjuntos En gris En beige En distintos tonos de marrón Inclusive en el mismo tono De marrón también Me encanta como queda Así que bueno Esa sería la tercera opción La cuarta opción Sería la triada de colores Dice que Tienen que usar Tres colores Que estén situados A la misma distancia Entre ellos En la rueda de colores Y el ejemplo Que está dando Es un vestido amarillo Con un jersey Naranja Y los zapatos azules A ver Yo no usaría Un look así Pero sí me gusta mucho Usar por ejemplo El verde militar Con un toque de rojo Y un toque de mostaza Me parece que queda Súper bien Así que no necesariamente Tiene que ser tan arriesgado El look Para que quede bien La combinación De tres colores Ahora vamos a pasar A otra parte del libro En esta parte del libro Esa habla sobre Los tipos de cuerpo Y tómense un tiempo Busquen en internet Van a encontrar Un montón de información De esto Es súper importante Que ustedes sepan Cuál es su tipo de cuerpo Para saber Qué prendas elegir Y sentirse mejor A la hora de usarlas Les voy a escribir Brevemente Cuáles son los que Esa menciona El primero Es el reloj de arena Dice que tienen Los pechos Y caderas pronunciadas Y la cintura estrecha Bueno Ella dice que La prenda Que está hecha Para este tipo de cuerpo Son los vestidos Y sobre todo Esos que son cruzados Al frente O cualquier tipo de prenda Que marque la cintura Dice que el mayor desafío Es encontrar Un estilo de jean Que te siente bien Entonces te tenés Que separar un poco De lo que está de moda Para encontrar Cuál es el jean Que te queda bien En tu tipo de cuerpo La segunda figura Es la de triángulo invertido Hombros anchos Cadera Y cintura estrecha Para sacar partido A este tipo de cuerpo Esa recomienda Que encuentren prendas Que puedan ensanchar Las partes más estrechas De su cuerpo Por ejemplo Esa recomienda Faldas con vuelo Ajustadas en la cintura Y que caigan Como una campana O si quieren resaltar Sus hombros Y sacar partidos A parte de su cuerpo Recomienda usar Todo tipo de tops Sin tirantes De esa manera Van a poder resaltar Un poco más los hombros Y las faldas Tuvo también O pantalones pitillos Suelen ser claves En este tipo de cuerpo Dice que el mayor reto Es encontrar vestidos Y en este caso Ella recomienda Que los vestidos Que usen Sean al cuerpo Y que además Tengan figuras geométricas Por ejemplo Para dar esa ilusión De volumen O también Con rayas horizontales El tercer tipo de cuerpo Es el de rectángulo Y lo que ella dice Que se suele tener El mismo ancho De hombros De cintura Y de caderas De esa manera Muchas veces Se la llama Como una figura Un poco más masculina Más rectilínea Pero Ella recomienda Usar Por ejemplo Faldas de línea A O todo tipo de vestidos Que den ilusión A formas de cuerpo Que por ahí O curvas Que el cuerpo En sí no tiene Ella recomienda Usar Vestidos en línea A O vestidos de corte imperio Que son como Ajustados acá arriba Y sueltos A partir de cintura Dice que hay que evitar Los escotes profundos Y también Las faldas demasiado cortas Dice que el mayor reto Es usar vestidos tubo Y que en ese caso Se puede poner Por ejemplo Un cinto Para que den la ilusión De tener una cintura Un poco más estrecha El quinto tipo de cuerpo Es el de manzana Que básicamente Tiene más volumen En la parte media Entonces para este tipo De cuerpo Ella recomienda Enfatizar el escote Y los hombros Usar pitizos O pantalones chupines Como le decimos Acá en Argentina Evitar Todas las telas de punto O sea Todos los tejidos Que suelen pegarse Mucho al cuerpo Y también Recomienda Usar vestidos De línea A Y el último tipo De cuerpo Es el de pera La verdad Que este es un tipo De cuerpo Que muchas mujeres En Argentina Lo tenemos Que tenemos Como la parte superior Mucho más chiquita Mucho más estrecha Y las caderas Más anchas Ella recomienda Realzar La parte superior De nuestro cuerpo Y hay un par de escotes Que recomienda Dice que Los escotes B Los huesos de barco Escote corazón Y mangas casquillos Son súper recomendados Para nuestro tipo de cuerpo Y también Las faldas en línea A Dice que el principal desafío Para este tipo de cuerpo Es encontrar shorts Y es la verdad O sea Para mí es súper difícil Encontrar shorts Porque si son demasiado cortos Están acentuando Esa parte de nuestro cuerpo Que es mucho más ancha Y ahora vamos a pasar A la última parte Que les voy a leer Hoy Porque estoy pensando Que ya lo voy a leer De llegar a la parte Del armario El video ya está Súper largo Y se está haciendo de noche Así que eso lo dejamos Para una segunda parte Díganme debajo En los comentarios Si les gustaría ver Y ahora les voy a contar Qué es lo que dice Sobre el color Y la figura corporal Ella dice que es muy simple Bastante sencillo Tenemos que elegir Los colores Más vivos Más llamativos En las partes del cuerpo Que queremos realizar Ahora la figura De reloj de arena Ella recomienda usar Colores sólidos Por ejemplo Puede ser Un negro Un marrón Un azul oscuro En un vestido Con un cinturón En contraste Para el triángulo invertido Dice que Para equilibrar Los hombros anchos En relación Con las caderas estrechas Ponte colores vivos De la cintura Para abajo Para el rectángulo Ella dice Que se puede jugar Con los colores O con las estampas Para crear una ilusión De curvas Que por ejemplo Se pueden usar Prendas rayadas Con una capa De un chaleco O una camisa O un blazer Y para los que tienen La figura Tipo manzana Lo que recomienda Es acentuar El largo de las piernas En los pantalones Que sean de colores llamativos Y la parte superior Mucho más neutral Y para los que tienen La figura corporal Tipo pera Les recomienda Que acentúen La parte superior Del cuerpo Con los colores llamativos Y los colores más neutrales Como por ejemplo Un pantalón negro O una falda negra Y bueno Eso fue todo Por el video de hoy La verdad es que Espero que hayan sido divertido Que hayan aprendido Algo nuevo Para mí eso es súper importante Díganme si se hicieron El test de moda Y cuál fue su resultado Y si quieren ver La segunda parte Con todo lo que tiene que ver Con el trabajo De armario Que deberíamos hacer Para sentirnos más cómodos Y para elegir los looks Más fácilmente Si son nuevos por acá Los invito a que se suscriban Como siempre Mi nombre es Ana Hago videos de moda Veces hay vlogs Todos los sábados A las 12 Y también los invito A que me sigan En mis redes sociales Principalmente en Instagram Ahí me encuentran Como ohmytips.oficial Los espero por ahí Para seguir en contacto Durante toda la semana Y ahora sí Sengo el momento De despedirme Me encantó que estén Del otro lado Les dejo un beso enorme Y nos vemos El próximo sábado Con un nuevo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.